Le comento que la Universidad de El Salvador inauguró el taller Vigilancia y Monitoreo Volcánico y Sísmico y Geohidrológico, con el que se pretende intercambiar experiencias y actualizar un mapa de riesgo a nivel nacional. El taller sobre Vigilancia y Monitoreo Volcánico, Sísmico y Geohidrológico se desarrolla en el marco de la red interuniversitaria sobre análisis de fenómenos naturales para evaluación de las peligrosidades en Centroamérica y pretende mejorar el sistema de monitoreo para estar mejor preparados ante situaciones de vulnerabilidad. Tratando de mejorar el sistema de monitoreo, de vigilancia en esos fenómenos naturales y al mismo tiempo de hacer un proceso mejor que lo que existe de comunicación entre los técnicos y los que gestionan las emergencias, prácticamente los funcionarios de protección civil y los técnicos de protección civil, para dar una comunicación más detallada y científicamente severa a los ciudadanos, a las poblaciones. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvo que mediante el taller se capacitarán a profesionales y técnicos y se monitorearán sitios como el Volcán de San Salvador. Vamos a hacer monitoreo volcánico pero también hidrológico, vamos a hacer simulaciones, etcétera. Son varias áreas en el tema de peligrosidades naturales que vamos a hacer. Vamos a agarrar algunos lugares también para estudiarlos un poco mejor. Volcán de San Salvador, por ejemplo, es uno. Cuidado, que no se me asusten, que no es que esté en actividad en este momento, que veamos que tiene, pero ciertamente es el volcán donde podría afectar a la mayor cantidad de población, sobre todo a todos los que viven en la capital de San Salvador. Entonces, obviamente siempre el volcán de San Salvador es un volcán de mucha atención para nosotros, por lo que puede significar una erupción. Recuerda que es un volcán que está activo, quiero decir, que en cualquier momento puede hacer una erupción. Por suerte es un volcán bondadoso en el sentido de que tiene premonitores y nos avisa. El objetivo es mejorar la capacidad de reacción ante diferentes fenómenos que representen amenazas para las comunidades. La especialización se organizará en cursos teórico prácticos y trabajo de campo para elaborar mapas y escenarios de riesgo y simulación de eventos.